Daniel López y Emanuel Rojas del Colegio Técnico Profesional Ambientalista Isaias Retana de Pedregoso. Nuestro proyecto se llama SARS, que significa Sistema Automatizado de Recolección de Desechos Sólidos. Lo que trata nuestro proyecto es de un robot que dé rondas de reciclaje por la institución. Por medio de una línea de color, él va a ir siguiéndola y va a ir parando en los lugares que se le especificen según la programación y así hasta llegar al final, dar la vuelta y volver hasta el lugar de inicio y terminar donde un conserje o alguien lo estaría esperando para dejar los desechos en el lugar que se necesite. En sí la idea va a sonar chistoso, pero sacamos la idea de una película que se llama Wall-E, no sé si la han visto, muchas. Este proyecto llevamos en continuación del año pasado, ya llevamos más de año y medio en esto. ¿Y qué les ha parecido la experiencia? Hasta ahora sí bonita, pero en veces hay que hay mucho esfuerzo y así vamos y hasta ahora vamos bien, esperemos. Anderson Monge, alumno de la escuela Gustavo Agüero. Se trata sobre los desastres naturales. Cuéntame, ¿qué descubrís? Descubrí cosas sobre los desastres naturales, la definición, las características, los tipos y muchas otras cosas de los desastres naturales. Esos fueron dos de los 22 proyectos que fueron presentados este jueves en la Feria Científica del Circuito Educativo 02 de Pérez Celedón en el Colegio Ambientalista. En este momento, más o menos nosotros contamos con 22 proyectos, aproximadamente son 32 estudiantes de escuelas y colegios, bueno, escuelas de unidocentes, escuelas académicas del Circuito, el Colegio CTP y Liceos Rurales de la zona. Más o menos esa es la cantidad que manejamos en este momento. Hay proyectos de investigación científica, proyectos de investigación tecnológica, hay monografías y la gran mayoría son de quehacer científico y tecnológico que es de primaria. La organización es importante y como parte del proceso la etapa regional también se hará en esa institución. Por dicha, contamos con un excelente grupo de trabajo, excelentes profesores, compañeros de diferentes instituciones y tenemos ya varios meses de estar organizando esta feria para que sea un éxito como se ve ahorita en ese momento. Tenemos 22 proyectos, tenemos un poco más de proyectos porque tenemos algunos proyectos que vienen solamente a participar, pero evidentemente tenemos que contar solamente los que para efectos de la feria cuentan, para buscar los 5 cupos que llevamos del Circuito 02 van 5 a la regional, que por cierto, cabe mencionar que para este año 2019 el evento regional va a ser en el CTP Ambientalista, justamente en esa institución en la que estamos hoy. El dedicado de esta feria es el profesor Felipe Mora. Compañeros de la comisión de que me dedicaron la feria científica del Circuito 02 a mi persona, ya yo llevo en el circuito desde 2005, ya son bastantes años y hemos colaborado con el comité. Siempre me ha tocado el rol de buscar en las empresas, en el comercio, lo que es la premiación y quiero agradecer mucho al Comercio de Pérez de León que se ha puesto la camiseta con nosotros porque a nosotros nos toca la dura labor de incentivar en los niños, en los jóvenes, lo que es el desarrollo de habilidades científicas para descubrir proyectos que ellos puedan implementar desde la escuela, desde el colegio y eso es lo que estamos ahorita. Nosotros somos un circuito que tiene mucha zona rural, hemos sido muy golpeados últimamente por las inclemencias, nos han afectado mucho, sin embargo, seguimos organizando este tipo de actividades e incentivando más a los estudiantes ese pensamiento científico. De esta feria se escogen cinco proyectos para la etapa regional.